Así es mi querida Rebe, de esta manera empezamos, póntelo. Muy bien, entonces vamos con lo prometido que es el desfile de palas. Ahora que viene el verano, ya las chicas, las chicas quieren lucir, no voy a decir que quieren. Claro. Quieren lucir sus piernas, sí. Y vamos a presentar entonces a nuestra primera modelo con este modelito de faldas que está en toda moda. Volvió la cintura, volvió la ropa a la cintura, volvió. Ya tengo con las faldas hacia arriba. No, pero es que es bueno, es bueno porque a las que tenemos mucho nos conviene la cintura. La cintura. Exacto, nos conviene la cintura. Nos conviene la falda a la cintura. A ver, ¿quién está en nuestra primera modelo? ¿Quién es Priscila? La Priscila está con una faldita clásica de jean. ¿Sí? ¿Es jean? Ah, no parece. Jean, jean, pero así lina. Tipo blodito. Y una pajita que, bueno, que ya habíamos dicho va a la cintura y el detalle está en el cierre. Es verdad, lindo. Ahora, también se vienen las faldas, las mini faldas pegadas, seguidas al cuerpo. Y para muestra, nuestro siguiente modelo, ¿verdad? Gracias Priscila. No es una falda que no es muy alta. O sea, la puedes llevar. Yo si me la pondría porque no es muy alta. Sí, 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 va justo, está justo con el tamaño que me gusta usar la falda para el andar, para todo andar. Además, ese verde, qué lindo puede ser con un blanco. El verde jade. El bendito verde jade, que va a estar a toda moda, acompañado de un pequeño cinturón. Y el body, el body blanco, tiene un detalle interesante en la parte de atrás, que es encaje. El encaje se está usando mucho. Lo he visto ya en varias tiendas. Como el encaje, de verdad, siempre es muy lindo. Y por ejemplo, con esta falda le das un toque súper espoz. Sí. Y mira, detalle, golpea mi amor para que veas el detalle de la cintura con elástico que se va a formar. Porque lo que pasa es que a veces uno tiene, es muy quebrada. Entonces, este tipo de elástico se ajusta a tu cuerpo, ¿no? Claro. Que es muy quebradita. Claro, es verdad. Todo sufrido, seguro, porque te queda abierta un poco la piel. Siempre. ¿No? Al pastre, a la costurera. A la costurera, claro. Claro. Muy bien, muchísimas gracias. Vamos con el siguiente modelo. Muy bien, chicas, gracias.